cruzando el puente de Guañañave jamás no caeremos al agua vamos chamo cruza nomás chamo avienta el costal para acá amarra el costal y avientalo vamos Gato Cuba avienta el costal Gato Cuba ya arriba falta que se bache un Gato Cuba equilibrio, equilibrio que viene el agua más agua Gato Cuba ahí están las nubes segundo intento del Gato Cuba pasando ahí está, pasó el Gato Cuba